Muy buenas noches. Estamos en línea, estamos online viernes 2 de julio del 2021, el primer viernes de este mes de julio, los sobrevivientes de Survivors en este programa especial que tenemos para todos ustedes. Se la van a pasar muy bien, estoy seguro que se van a divertir junto con nosotros. Gracias por estar en este programa, en esta noche, esta transmisión. Rápidamente, saludo a mi compañera Yasmín. Primero las damas, ¿cómo estás, Yasmín? Hola, Amaro, hola, Leo. Muy felices de estar con ustedes, otra vez como la juez de hierro. Ah, no, no, ¿verdad? Este no era el de la juez de hierro, pero bueno, muy contento de estar un viernes más con ustedes, un viernes que va a estar divertido, picocito, y sobre todo entre amigos. Por supuesto. Qué bueno que estamos juntos. Sobre todo entre amigos. Señoras, señores, mi compañero Charolastra, Carnal, Compito, Camarada, Panita, Parsita, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, Leo? Cabrioletti, dirían algunos, mi querido Marito, muy bien, muy contento de tener aquí a Jazz en este programa de en vivo, y por supuesto a la invitada, que también está, pero qué bueno, qué bueno, mi querida Shamila. Ahí está, mira. Ya está con nosotros, estuve en entrevista, estaba trabajando con nosotros, pero ahora ya está acá, mira, Shamila, no prendía la cámara, así como que, vamos a ver, vamos a ver cómo está, haciendo la expectativa para el público, pero bien contentos. Exactamente, señoras, señores, Shamila Cohen, ya la conocen, ella es actriz, ella es conductora, ella es productora, ella es, pues, hace radio, hace tele, hace teatro, hace de todo, y el día de hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Shamil? Bien, bien, es que estaba intentando compartir, pero no lo logré, luego comparto. ¿Cómo crees? No se pudo. No, porque el link me mandó la página de ustedes, pero no había, no estaba la opción de compartir, entonces no sé, quién sabe, lo mío, la técnica definitivamente no es, pero bueno. No te preocupes, ya que esté la repetición, cuando terminemos el comparte, no pasa nada, no pasa nada. Pero qué bueno, qué bueno que estés con nosotros, mi querida Shamila, el mejor live de viernes por la noche de los sobrevivientes. Entonces, tenemos un programa divertido, porque, bueno, ya ha estado con nosotros Shamila, como decía Leo, pero aparte, Yasmin preparó, pues, unos concursos bastante interesantes. El primer concurso se llama Juego, ¿Qué prefieres? Yasmin nos va a decir, por supuesto, un poquito más adelante cuáles son las reglas, pero es un, es un juego interesante que, que invitamos a toda la gente que esté con nosotros, que también lo vayan jugando. No pueden ir escribiendo igual. La gente que lo quiera jugar, hace la pregunta a Yasmin y va contestando. Y después viene un juego muy padre que se llama No Memes. Va Yasmin también a poner imágenes en la cual, pues, Leo, Shamila, un servidor, tenemos que hacer un meme en ese momento. Viendo la imagen y hacemos el meme, inventamos qué diría, pues, ese meme, y va a estar muy divertido. Bueno, y luego nos vamos a ir a verdad o reto. Y al final vamos a cerrar con un cuento y a la cama. Un cuentito y a la cama. Un cuentito y a la cama, exactamente. Cama sola, estoy sola acá, chicos. Todos estamos solos en los lugares. Yo también estoy solo, o sea, ¿Por qué no nos quedamos de ver a la casa de Shamila y lo veamos siempre ahí? Y digo, ay, mira, Leonardo perdido, ¿Eh? Dice, ¿Por qué no nos da así? Pues sí, ¿No? O bueno, en la casa quien sea, pero. Para dormir juntos, por lo menos. Me parece muy bien. Pues sí, oye. Pues así están las cosas. ¿Mande? ¿Con estos fríos? Claro. Oye, casi nos pusimos de acuerdo como que venimos de Rosita menos Shamila, ¿No? Sí, Shamila viene de negro. Shamila viene de negro. Y no tienes frío, Shamila, con, no, para nada, con el frío, Shamila, no. Mírala, mírala, muy bien. Bien coordinada. Ahora le toca jazz. Hola, hola, jazz. Aquí la estrella, la protagonista es Shamila, es la invitada. Claro, claro, por supuesto. Me parece muy bien. Agarren todo su lugar. Agarren todo su lugar, señores y señores. Y tú me dices, mi crío Leo, si ya arrancamos. Ya, ya estamos en el aire, ya estamos ahí, adelante, vamos a darle, sí. Sí, adelante, adelante. Mi crío, ya tú nos dices de qué va y cómo va el primer, el primer concurso. Oye, y qué, vamos a ver quién gana y, 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 y al final, qué onda, los cuatro concursos, qué, o no, no pasa nada. Y bueno, lo que podemos poner, un acuerdo, una, una comidita, la mejor, podríamos también hacer que uno sea el esclavo del otro o, o todos esclavos de la persona ganadora. Y aquí puedo ir llevando un score, ¿Qué les parece? Bueno. Bueno, muy bien. Me late, me late. ¿Chami, alcanza a leer ahí? ¿Los sobrevivientes? Sí. Sí. Muy bien. Ok, ya ven mi tonta. Ah, ok, ya me. Esa fue, esa fue la primera pregunta y tienes tache, Chamila, porque dice los sobrevivientes. Sí, cierto. ¿No me quieres balconear un poquito más? No, 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 no se sabe quién lo hizo, tú no te apures de eso. Oye, yo no me había dado cuenta, eh, la verdad, pero sí es cierto, es de los sobrevivientes. Sí, era para ver si están atentos, ya tienen, ya tienen tache, muy bien. Exactamente. Este, vamos entonces con el primer juego, Yas, ¿qué vamos a hacer? Platícanos. Sí, dame un segundito, porque esto está teniendo un poco de... Sí, no te apures. Mientras cambia, tú venos diciendo nada más, este, cómo es la onda. Les voy a contar de qué se trata. Aquí es básicamente contestar a las preguntas que tengo y que les voy a hacer. Y efectivamente el juego se llama ¿Qué perfiles? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, con nuestra invitada, con Chamila. Ok. Y entonces la pregunta para Chamila es, Chamila, ¿preferirías estar completamente loca y saber que lo estás? ¿O completamente loca y creer que estás cuerda? No, a la primera es así, así están las cosas. Ya es habitual, ok. Sí, ya sabemos que estamos locas. Muy bien, Chamila, perfecto. Que viva la locura. Que viva la locura. Leo, ¿preferirías viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? No, indiscutiblemente al futuro. Claro, sí, 100 años al futuro. Bueno, mira, 100 años al pasado, creo que tengo referencias de lo que ha pasado y de toda la transformación que ha sido. Pero nadie sabe qué hay en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que el explorar cosas nuevas o el aprender cosas nuevas que nadie sabe aún, eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien, por ahí esperamos sus respuestas también, si quieren jugar con nosotros y participar. Muy bienvenidos. Marito, tengo una pregunta chistosita para ti. Vamos a ver. A ver, ya estoy listo. ¿Preferirías eructar y que huela a donas o tirarte peditos que produzcan nubes de arco iris? Este, no, pues tirarme pedos que produzcan arco iris. Así puedes pedir deseos, ¿no? Claro, es de la buena suerte y no nada más me hago feliz a mí mismo, sino feliz a todo el que lo vea. A ver, ah, muy bien. Muy bien, vámonos de regreso contigo, mi Leo. ¿Preferirías ser feo y popular o bonito e impopular? No, pues yo creo que, este, ya, como diría Shami, las dos explica, ¿eh? Yo soy bonito pero impopular. Bájale tú, campeón. Depende del concepto de belleza para cada quien. Por supuesto, por supuesto. Claro, allá, allá en este... Azul es de 1,90. Sí, claro, en Marte somos guapos, Leo y yo. Obvio. Por supuesto, oye. Muy bien. Muy bien, Shami. Sí. ¿Preferirías tatuarte el trasero o perforarte la lengua? Ninguna de las dos, pero si me toque tacero y tiene que cubrir todo, yo creo que sí, van a estar por lo menos una semana el tatuador. Yo creo que semejante cosa. No, no me perforaría nada que ya no esté perforado. Bueno, bueno, soy tremendo. Aunque cueste mucho trabajo. Muy bien. Marito, ¿preferirías que tu piel cambiase de color basado en tus emociones o tatuajes que aparezcan por todo tu cuerpo representando lo que hiciste ayer? Órale, esa sí está buena, ¿eh? Este, tatuajes representando todo lo que hice ayer. Ok. Híjole, qué miedo. Sí. O qué interesante. Puede ser también. Mi Leo. Dígame. ¿Preferiría ser un millonario hecho a sí mismo o casarte con una multimillonaria? ¿Preferiría ser un millonario hecho por mí mismo o casarme con una multimillonaria? Ah, no, bueno, pues yo creo que la primera. ¿Preferiría ser un millonario hecho por mí mismo? Muy bien. ¿Qué casarme con una? Bueno, ya, ya, yo creo que ya cuando eres millonario ya lo demás viene por reacción, ¿no? O sea, igual. No, exacto. Exacto, puedo conocer a alguien y pues ya igual, pues igual de millonario. Pues ahí está, este, ¿cómo se llama? El, el, el tiburón que sale en este programa de los tiburones. El Díaz Ayú. Ándale, El Díaz Ayú, ¿no? Que también igual, o sea, no era millonario, pero ahora ya es millonario. Muy bien. Sammy. Sí. ¿Preferirías encontrar un pelo en el último trozo? ¿De tu bocadillo? ¿O un insecto en el fondo de tu bebida? Uy, son asquerosas las dos, ¿no? No, porque es pelo. Y depende, y depende de qué parte sea, de qué parte es el pelo. Bueno, yo creo que si lo ves a tiempo, el pelo lo puedes sacar, o si te, oye, qué sé yo, no sé, creo que ninguna de las dos, pero el pelo, el pelo, el pelo. El insecto no. Si te lo traga. ¿Te gusta la naturaleza, Shami, no? ¿Cómo? No. Ok. Muy bien. Marito, ¿preferirías dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes? Este, no, dejar de usar internet por un mes. Ok. De verdad. Sí. No te creo. No. No, tampoco. Oye, Shami, ¿me sabe algo o me habla el canteo? ¿Qué? ¿Me sabes algo o me hablas al canteo? No, no sé, no te creo. Ok. Mi Leo, ¿preferirías que tus padres o tus hermanos, preferirías que tus padres o tus hermanos eligiesen a tu esposa? ¿Cómo? ¿Preferiría que mis padres o mis hermanos eligiesen a mi esposa? Alguien, alguien tiene que elegir a tu esposa, pueden ser a tus papás o tus hermanos. Ah, ¿que eligiesen a mi esposa por mí? Ajá. ¿Y quién preferiría que la eligiera? Ajá. ¿Tus papás o tu hermana? No, es que está cabrón. O sea, está cabrón porque... Lito, Lito. Yo creo que... Ay, perdón, sí, disculpen ustedes, pero sí está cabrón, o sea. No, yo creo que... Yo creo que este... Creo que tiene muy buen ojo mi mamá, tal vez ella pudiese ser. ¿De plano? ¿De plano? Sí, sí, sí. Oye, es como cuando eres, así en tu caso, pues, hijo hombre con mamá. Las mamás, pues, quieren mucho a los hijos, ¿no? Entonces, son muy... Pues, como jueces de hierro, ¿no? Sobre protectoras. Sí, claro. O sea, no hay mujer que nos quede. Pues, yo creo que por eso, ¿no? Igual el nivel de exigencia sería mayor. Entonces, posiblemente mi mamá. Ok. Yo creo. Muy bien. Sammy, ¿preferirías susurrar todo el tiempo, hablar bajito todo el tiempo, o gritar todo el tiempo? No, yo creo que gritar me sale natural. Soy bastante escandalosa cuando... Siempre me están diciendo que le baje. Entonces, yo creo que gritar es más fácil. Muy bien. Marito, te estoy poniendo... Te están tocando puras, este, chistosas. No, ya vi, ya vi. Qué casualidad, ¿no? Créeme que sí. Créeme, ¿preferirías aparecer en el trabajo sin pantalones por el resto de tu vida, o hacerte pipí encima de tus compañeros de trabajo cada vez que tengas una presentación? No, pues, hacerme pipí en mis compañeros, obvio. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Mi Leo, continuando con el trabajo, ¿preferirías que tu jefe te pille bailando enfrente de un espejo, o hurgándote la nariz? No, bueno, o sea, yo creo que hurgándome la nariz sería, ¿no? Eso, yo creo que sí. No pasa nada. Es natural, comezón. Digo, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Yo siento. Oye, te pasa en el tráfico. Siempre lo vemos en el tráfico. Vuelta a saber al de lado y va ahí. Sí, 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 exacto. Ya va sacando los verdes. Entonces, sí, yo creo que eso. Muy bien. Muy bien. Shami, ¿preferirías explorar el espacio o el océano? El océano. ¿Por qué, Shami? Amo el agua, amo el mar. Menos los tiburones. Casi todos los animales marítimos me gustan. Me gustan mucho. Pues yo creo que los dos estaría bueno explorar, ¿no? Siempre está bueno conocer. El espacio creo que está menos al alcance de la mano para nosotros los que estamos acá. Digo, a no ser en un viaje astral, ¿no? Que eso sí se puede hacer. Pero físicamente, pues yo creo que está más accesible también inspeccionar el ámbito marítimo. Lo tenemos más a la mano. El otro, pues habría que ser astronauta o tener algún contacto en la NASA. O hacerlo de manera a nivel conciencia, ¿no? Muy bien. Amaro, ¿preferirías ser tonto y feliz o ser inteligente pero miserable? Este no, tonto, tonto, cien por ciento si voy a ser feliz, sí. Eso. Mi Leo, ¿preferirías vivir en una cueva o en una casa de árbol? No, yo creo que en una cueva. Yo creo que sería una cueva bastante, sí. ¿Por qué? Como cavernícola. Bueno, porque es más seguro. O sea, yo así lo veo. En un árbol estás más expuesto a muchas cosas, ¿no? O sea, la lluvia, bueno, el cambio climático y además, este, el cambio de climas, perdón. Y en una cueva, pues no, o sea, pues una puerta y pues es como tu casa. Y además si está en medio de una montaña, pues es más seguro. Pero hay murciélagos. No importa, no importa, seré Batman, Shami. Seré Batman. Y víboras. Ok. Shami, ¿preferirías tener un matrimonio de conveniencia o no casarte nunca? No creo mucho en el matrimonio en cuanto a firmar un papel, así que espero que pueda ser muy feliz sin casarme y teniendo una pareja igual, ¿no? Entonces, creo que la segunda. Muy bien. Muy bien. Enchiladas, me encantan los chilaquiles, este, no sé, todo ese tipo de cosas. Unos taquitos en viernes, así con esa salsa del paisa bien picosa de con chile de árbol. No, pues sí, prefiero enfermarme. Ok, masoquista. Mi Leo, ¿preferirías estar atrapado dentro de tu videojuego favorito o que tu videojuego favorito se vuelva tu vida real? Es que no soy de videojuegos, pero el videojuego que yo más he jugado, en este caso Mario Bros, este, no me gustaría, ¿no? O sea, entonces yo creo que sería la primera opción. O sea, que mi vida real no sea el videojuego. Sí, 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 prefiero, ¿no? Que estoy más cercano a eso, digo. Sería el hermano de Luigi. Sería más como Luigi, sería más como Luigi, sí, claro. Sería el primo de Luigi, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mario Bros es como del 1.50, ¿no? Más o menos, y Luigi ya llega a mi estatura, yo creo. Ándale, tú serías Luigi y yo Mario. Ándale, ándale por ahí así. Ya, pues el mostacho ya lo tienes. Muy bien, y la última pregunta. ¿Preferirías que hablasen, para Shamila, perdón, ¿preferirías que hablasen de ti o ser ignorada para siempre? Me da igual. Tienes que elegir una de las dos. Sí, eh. Venga. Que hablen de mí o ser ignorada para siempre. Así es. Pues, hablan de mí, así que creo que eso sucede en la vida real. No me molesta porque tampoco hago mucho caso a las opiniones, pero pues está bien que hablen, ¿no? Está bueno saber lo que la gente piensa igual, aunque no me influya. Muy bien. Pues muy bien contestado, chicos. Esta fue la primera parte del juego. No sé si quieren leer saludos, que por ahí ya hay gente que nos está saludando. Sí, pero nos salimos tantitos de aquí, ¿no? Sí, hay que dejar de compartir pantalla. Mientras voy diciendo, Pili dice, buenas noches, un saludo con cariño allá de España. Gracias, Jaime. Mi quiero Jaime dice, les deseo éxito en los concursos. Gracias, Roberto Maya. Buenas noches a los anfitriones y toda la admiración. A un artista de nombre Shamila. Shamila está súper fan mío y es un amor de persona que siempre me hace unos comentarios súper alentadores y lo quiero mucho. Siempre me está apoyando con todo lo que estoy haciendo y vos también le mando un beso grande a Roberto, que es un tipazo. Ahí está. Roger Rodríguez allá en Los Ángeles, Calipones. Happy Friday. Hello, everyone. Gracias, mi querido Roger. Un abrazo. Guille García habla. Muy buenas noches. Y Angélica Castillo, buenas noches ya, Shami, Maro y Leo. Gracias, muchas gracias. Listo, ahí están los comentarios. Me parece muy bien. Vamos a decirle que se suscriban a mi página, ¿eh? Claro, claro. Venga, vaya. Sí, claro. Adelante, Shami. Momento para decir tus páginas. Bueno, Roberto ya está suscripto, pero bueno, hay mucha gente que no, que es la de OnlyFans, que es donde traemos toda la fotografía de desnudo artístico, como en Playboy, que hay muchísimos conceptos, y ahí yo contesto directo, entonces tengo contacto directo con la gente que se va suscribiendo, también ahí les, a veces les ofrecemos videos personalizados, fotos personalizadas, y bueno, es Yamila-oficial, la de OnlyFans, y bueno, luego en todas las páginas de Instagram, Yamila Cohen, Yamila-oficial en Twitter, y Yamila Cohen en Facebook, ¿no? Pero bueno, OnlyFans es súper recomendable, ahorita está muy económica la suscripción, 5 dólares mensuales, 100 pesitos mexicanos, y hay más de 250 publicaciones, me pueden ver así, tal cual. Como Dios se trajo al mundo. Sí. Muy bien, pues ahí está. Oye, pues está padrísimo, sí, la verdad, oye, y decirle a Roberto, ya que está conectado, que compartan, y no solamente a Roberto, a todos los que se están conectando, por favor, que compartan esa transmisión, y que lo compartan para llegar a más personas, ¿no? O sea, que esa transmisión llegue a más personas, y vayan también a meterse ahí con Miquel, a Shami, en sus redes sociales, en Facebook, también encuentran así como Yamila Cohen, ¿verdad? Sí, Yamila Cohen, en Instagram yo contesto más los mensajes. Ok, muy bien, muy bien, Yamila. ¿Cuál es tu red social favorita, Yamila? No, cada una es diferente público, la verdad. Algunos sí te siguen en todas, pero en la fanpage sí no llego a contestar los mensajes privados, porque son como 722.000 seguidores, entonces se me complica contestar, pero en Instagram sí contesto los mensajes en privado, soy yo la que contesta, y en Facebook es más personal, porque lo uso más de trabajo y de conexiones con gente que está en el medio, entonces casi no acepto todas las solicitudes ahí, a no ser que sea gente que estemos en el medio, a veces por shows, por contrataciones y eso. Entonces yo recomendaría que me sigan más en Instagram o en Twitter, que ahí contesto más a la gente, ¿no? Pero bueno, a la fanpage sí, porque a veces subo algún en vivo, que eso no lo hago en las otras, ¿no? En Twitter puedo promocionar más las fotos que están en la OnlyFans con censura, porque Instagram ya no me deja, ya me la voy a poner la cuenta que es que pongo algo que esté censurado, ya tengo como que varias notificaciones, advertencias, entonces corro el riesgo de que me cierren la cuenta, entonces ya casi promociono a OnlyFans, pero en lencería, ¿no? Como tal cual están las fotos luego sin censura en la página. Entonces, Twitter sí subo un contenido a veces un poquito más fuerte, bueno, en lo que está en OnlyFans, nada más que ahí lo subo censurado, obviamente, ¿no? Pero sí esas fotos las puedo subir para que se den una idea de lo que va a haber en OnlyFans. En Instagram ya no puedo subir casi, antes sí todavía me dejaba, pero ahora cualquier cosa me la bajan. Anda muy de cristal, anda muy de cristal. No, es que lo ven como contenido para adultos, obviamente sí, pero también es fotografía artística, no deberían censurar. O sea, si vos vas a un museo vas a ver un montón de fotografías de desnudos y bueno, desde la época de esculturas, ¿eh? Entonces sí me da bronca que sean tan, porque no es pornografía, ¿no? Entonces no deberían como que. Claro. Fotografía de arte, son fotógrafos de primera línea, son, o sea, locaciones hermosas, cuidado de luz, o sea, es algo como artístico, pero no te lo dejan subir. Entonces, como que en Twitter sí, y bueno, es que me sigan en Twitter y en Instagram, más o menos, yo creo que, y en la fanpage. Ok. Ahí están las tres. Ahí están las tres redes de Shami para que la sigan. Nos vamos con el siguiente concurso, Jazz, que este está bastante bueno porque es el No Memes. No. No Memes. No Memes. No Memes. Mientras Jazz nos vuelve a compartir. Shami, tú también trabajaste en la radio un tiempo y has hecho comerciales, tu locución, pues, ¿cómo, cómo representarías este concurso con tu voz así sensualona? Para que no vea nada. Especial de vida. Tengo que leer ese, ese pedacito. Tienes que leer el de no, a ver, este, Jazz hay que cambiarle ahí nomás. No cambia. Está lentita, está lentita mi, mi máquina. Ah, está. Ok, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No mames. Ah, no. No Memes. Ahí está. Ahí está. Oye, presentado oficialmente. Desde arriba, Shami. Desde arriba, Shami. Tres, dos, uno. Antes el, ¿no? El título. Bueno, no se equivoca. No veo bien. No, no, sí, está bien, está bien. No te preocupes. Está bien. Pero quiero decir, venga, venga, Shami. Venga, a ver, tú puedes. ¿Otra vez? Sí, a ver, dale. No memes. Especial de viernes. Muy bien, muy bien. Mi querida Jazz, ¿de qué se va a tratar este jueguito? Ok. ¿Qué onda? Muy divertido. Los tres van a participar y yo le voy a pedir al público que nos ayude a elegir cuál es el mejor meme. Les voy a pasar una imagen. Entonces, rápidamente, ustedes tienen que inventar una frase relativa a la imagen a manera de meme. Ok. ¿En qué orden vamos? Primero las damas. Primero las damas. A ver, en esta, en esta primera. Ok. Ok. Lo que diga la dama. No le saques, mi Shami. Primero vas tu marito. Va. Después mi Leo. Y por último, Shami. Ok. Va, ya estás. Venga. Y al público que nos acompaña, les voy a pedir que me ayuden a definir quién hizo el mejor meme con la fotografía que voy a enseñar. Ok. Entonces, te enseño la fotografía. Vamos a contar diez segunditos. Ok. Este. ¿Qué piensan? Y ya estás listo, Marito. Ajá. Este, yo a este meme le pondría como cuando estás conectado y no lees bien. No me dieron tiempo de pensar. Mira, el Leo ya pensó más. Vas, Lito. Un poquito más. Ahí va. Como cuando. Ah, mira, vamos así rápido, ¿no? Instagram, como cuando Shamila sube sus fotos. ¿No? Promocionando a Lifa, ¿no? Instagram. Ahí está. Ahí está la cara y dice así. ¿Qué? Ahí está. Ahí está el meme. Ese es bueno. Ese es bueno. Vas ganando, Lito, creo. Y Shami. Qué buen churro, meche. Ja, ja, ja. Te faltó el como cuando. Qué buen churro, meche. Muy bien. Me gustó. Me gustó. Yo estoy votando entre, entre Leo y entre Shamila, ¿eh? Ok. Ok, vamos a darles un puntito a Leo y Shamila. Y vámonos mientras al siguiente meme. Uy. Ok. Tenemos un personaje conocido. Meme. ¿Estás listo, Maro? Ah, otra vez yo. Ah, sí. No, ahora que vaya Leo para que me dé chance de pensar más. Ja, ja, ja. Ok. Vas tú y la siguiente va Leo. Ok, perfecto. Ah, primero va, ok, Maro. Vas. Yo todavía no pienso. Yo le pondría ese meme. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A quién va? Este sería. ¿Quién va? ¿A quién va? Ok, Leo. Yo le pondría, este. ¿Cómo le pondría? Este, como cuando. Híjole, si está difícil este. Bueno, es que en realidad no le, no le encuentro como solitud a algo, ¿no? O sea, es una risa. Es un expresidente. Como cuando te pregunta la tía que cuándo vas a tener un hijo, ¿no? O sea, ¿para cuándo el sobrino? Y, ah, pues, ¿qué pasó, tía? La verdad es que no. Yo siento que va por ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Uy, no sé. Lo pensé más como comercial. También, adelante. Colgate. Sonríele a la vida. Está bueno, está bueno. La verdad es que sí va, ¿no? O sea, queda. Tendrá que buena sonrisa. Está para un comercial el expresidente, ¿o no? Así es. Ese, fíjate, que también ya, o sea, cuando ya le piensas más, también me hubiera quedado así como, como, que va a ser cuarentena. ¿No? Sí, bueno, te vamos a dar chance de pensar, pero el punto es para Leo, porque Shami hizo comercial y no hizo meme, y el tuyo, la verdad, estaba bastante malito. Muy malo. Muy malo. Para ser sinceros, no la armaste, pero bueno, va. O sea, la siguiente voy yo. En esta voy yo. ¡Uf! ¡No, hombre! Ay, yo enfrente del video de los tacos de carnitas, oye. Muy bien. Shami. Uy. Te veo, te vuelo. Te siento. ¿Qué fue? Para armar memes. Pero. ¿Qué? No sé, ¿fue ese el meme? ¿Fue ese el meme? Te veo, te siento, te vuelo. Te veo, te vuelo, te siento. Está muy bueno. Está muy bueno, pero bueno. Marito. Yo a este le pondría, como cuando se te dispara la cámara del celular. Ese es bueno, sí. Está muy fresa. La cámara frontal. No, ¿por qué fresa? Pues sí, pones la cámara y te tomas la foto y así te salen las fotos. ¿O a poco no? Te salen muy lindas a ti. Pues sí, la verdad, sí, ¿eh? Ok. Claro. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿En este quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Leo. Yo te voy a ir a ti. Ah, está vendido. Está vendido. Voy arrasando. Voy arrasando, ya dije. Mira, aquí Roger nos está diciendo. Un título del meme. Algo, Sabra. ¿Comemos pollo? Yo creo que va para ti y no sé por qué, Leo. Ah, sí. ¿Por qué por mí? O sea. No sé. No sé. Porque has estado cerquita desde hace poquito. Pero bueno. Vamos a ver. Órale, cerquita y detrás. ¿De qué está hablando esta? No sé, pero sí. Ya, cálmate. Oye, sí durmieron juntos hace poquito. Tienes razón. No, hombre. Pero bueno. Venga, con el siguiente meme. Vamos con el siguiente y vas tú otra vez. De nueva cuenta vas tú primero, mi Leo. Primero. Órale. Ah, ya. Como cuando te dicen, mañana te pago, te lo prometo por mis hijos, que los amo tanto y por Diosito que me está viendo. Y tú quedas como payaso. La neta. Ahí está. Muy bien. Shami, ¿cómo le pondrías a este meme? Dio negativo. Ok. Muy bien. Maro. Yo le pondría como cuando no te decides aún a salir del clóset. Oh, bueno. Sí, por. Está muy enfocado, sí. Muy enfocado en los colores. Todos los colores de la inclusión. Ah, bien. Exacto, exacto, exacto. Pero ganó Leo, ya sabemos que la juez va a elegir a Leo. Ah, no, no te sientas presionada, Jazz. No te sientas presionada, oye. Y sabes que también me encantó, a mí me encantó el de Shami también, ¿eh? Sí, claro. Entonces, voy a ver un puntito cada uno para que vea. Eso, muy bien. Ya que no me están ayudando con las calificaciones aquí en el público. Y vamos con el que sigue. Ahora, Shami, es tu turno. ¿Qué es eso? ¿Con un celular? Es un changuito con un celular. Un chango con un celular. Está bien, a ver, porque estás vos. Veo la pantalla. ¿Y la otra? Ah, a ver. No entendí lo de la segunda foto. ¿Qué pasa? ¿Algo que? No entendí. Ahoga el celular. No sé. Es un chango. En una inundación, con un celular, primero lee como un texto, y luego ya después como que dice, al carajo, ¿no? Una cosa así. Yo a ver si lo veo. Ok. ¿Cómo le pondrías a ese meme? No sé. Está complicado. Tiren ustedes ideas. No se me ocurre. Qué mala señal. Ok. Vamos a ver el video. Yo le pondría... Ay, bueno, a ver. Yo le pondría como cuando... Cuando... Es que no, ese se va a escuchar muy mal. Pero a ver, espérame. Yo creo que le pondría... Como cuando estás... Como cuando estás a punto de ahogarte. Sí, tiempo. No, sí. La verdad es que está muy difícil. Tenía uno, pero era algo así como cuando el chango está mojado y te llega el mensaje de texto. Y ya después dices... Pero es que se escuchaba mal, ¿no? O sea, la verdad... No, no. Hubiera estado bueno. Hubiera estado... Por ahí ibas. Por ahí ibas. Pues es que sí. Era por ahí. O sea, cuando el chango está mojado y te llega un mensaje. Y te llega el recibo del agua. Ándale, ¿no? No sé. O sea, no sé. Algo así por el estilo. Pero pues ya, ni modo. No, perdí esto. ¿Marito? Yo le pondría como cuando se te inunda la macuspana y te dicen que es... por causas naturales. No manches, ¿o qué? Tiene un aspecto político. El que no sepa de política, pues no le va a entender. Ok, 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 claro. Está muy elevado, Maro. Está muy elevado, está muy elevado. Pero, este... Mira, como Leo no lo concluyó. Y yo menos, pues yo creo que ahí sí ganó Shamila. Sí, yo también siento que Shamila gana, ¿no? O sea, aunque podemos concluirlo, ¿eh? Aunque podemos concluirlo. Oye, pero sí está difícil. Sí está difícil este, ¿eh? Sí, claro. Es que aquí es como, por ejemplo, no sé, o sea, algún... Puede ser chango el que está, o sea, o changa, no sé. Y como que le llega un mensaje de la novia tóxica y dice, ah, esta que no ve, que... O sea, algo así puede ser. Por eso yo iba con el tema de cuando el chango está mojado y le llega un mensaje de la tóxica y dice, ah, que no ve, o una cosa así. Pero bueno. Ok. Punto para quienes, mi querida Jazz, por favor. Para nadie, perdónenme, pero para nadie. Vamos, ¿a qué sigue? Ok, ahora es tu turno de nuevo, Shami, primero. Pues yo primera. Ay, no sé. Yo me doy mal, hago los memes, no se me ocurrió. Ay. No, a ver, paso, paso. Déjame pensar un poquito, no se me ocurre. Ok, Maru. Híjole. Este, ¿qué podría decir este meme? Como cuando el mecenas no te pela. El mecenas. Ok, muy bien. Yo, 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 yo creo que le pondría así como, este, al sordo no oye, pero bien que compone, ¿no? Algo así por el estilo, sería más que meme, sería como cuando el sordo no oye, pero bien que te juzga, ¿no? O sea, con la mirada estás juzgando, yo así lo veo. Ok, pero eso no es un meme, es una persona que está en la foto. No sé. Pues es que no sé, o sea, la verdad es que está complicado, porque pues es un güey que está agarrando la oreja, y pues la neta es que no sé, o sea, como cuando te habla Pepe Grillo, ¿no? O como cuando te habla tu interior, pudiese ser, ¿no? O como cuando paras la oreja, Godín, en la oficina, ¿no? Para saber del chisme, algo así pudiese ser. No lo sé. Ok, me regreso tantito al otro, porque Roger nos tiene uno mejor que el de ustedes. Bueno. Cuando te llega la cuenta de 200, y no más tienes 100. Ah, mira, esa está buena. Muy bueno, bravo. Sí, puede ser bueno. Punto para Roger, 100, Roger. Punto para, rollito. Punto para Roger, venga. Y Shami, ¿tú qué le vas a poner a este meme? No, no sé. ¿Me estás cortando? No, no sé. ¿Qué quieres que te preste? ¿Cuánto? Ah, bueno, eso podría, eso está bueno, ¿ves? Ahí está, mira, ya, quedó el tuyo. Punto para Shami por el mío. Recibimos ayuda. Ok, Maro, te toca. Oh, está. Están complicados, ¿eh? O sea, no se nos ven esto rápido. Ingenio, es ingenio. Yo ya tengo todos. Sí, pues tú ya los viste. Desde ayer, oye. Pensar. Este. Híjole, no tengo idea, ¿eh? Ayudan estos sobrevivientes con los memes. Me quedó un rujo. ¿Cómo, cómo? Con un mini lifting quedó de lujo. Ándale. Me encantó. Maro. Este, pues es que ya me dio idea Shamila y yo pondría igual algo así como, ¿cómo se llama lo que se hacen las mujeres en las cejas? Micro blading, micro bleeding, ¿cómo es? Sí, micro blading, sí, ja. Bueno, como cuando el micro blading te queda mal. Ok. Ok. Yo, yo la verdad es que no tengo idea, pero posiblemente es así, se me figura así como que te están viendo así de, de, o sea, como cuando te preguntan, ¿y cuándo, y cuándo la dieta, no? Y tu cara es esa. Ok. Oye, como cuando la tía, como cuando la tía, como cuando la tía incómoda te pregunta. Y ya, ¿no? Sí, 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 como para cuándo la dieta, ¿no? Ay, cállate. Me gusta el de Shamila, me gusta porque fue rápido, conciso, directo. Ahora, Marito. Sí, 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 sí. Es que como que está gritando, ¿no? O sea, algo así por el estilo. Como cuando, como cuando te dicen, no, mala puntita, ¿no? Dale, etcétera. ¿Qué pasó, Lito? Perdón, 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 disculpen ustedes, ¿no? Me gustó. Yo creo que con esa boca le entra más que una y media. No creo que ella sea la que te diga nomás la puntita, mirá todo lo que se le abre la boca. Hombre, no, bueno. Pues ya que están en esa onda, yo le pondría como cuando te dicen, ups, me equivoqué. Ah, también puede ser, ¿no? ¿Tú, Shami? No sé, no se me ocurre. Ahí vas con eso, en la línea en la que ibas vas bien, creo. ¿Cómo? No, 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 esa fue la línea de, no, de la de él, yo nada más ahí hice un comentario. Ay, no sé, no, a veces no, no, no sé lo que es y nos dice. ¿Quién sabe qué se dice? Los memes no, soy más de comerciales. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, esto es como te dice. Vas, y leo. Este pudiese ser, mmm, como cuando, venga, 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 Shami, venga. Call me, I'm sad. Ah, sí, claro, pues sí. No, ese puede ser muy bueno. O también, este, cuando, ah, ya sé, cuando no te llega la quincena. Yo creo que sería uno muy bueno, cuando no te llega la quincena. Muy bien. Maro. Este, pudiese ser, mmm, híjole, es que no se me ocurre, algo así como de tristeza igual. Yo, yo le voy a decir uno. A ver, di. Como cuando Shami deja de, deja de hacer sus lives en OnlyFans. Ándale, ese es bueno, ese es bueno, sí, así, así está, ahí se ponen todos. Pues también se ve, también se ve como, como, como arrugadón el perrito y también como, como de, como cuando vas, como cuando vas al mismo cirujano plástico de la familia Guzmán. No, bueno. No, bueno, con mucho cariño, con mucho cariño a la comadre Alejandra, ¿no? Punto con Amarito. Vaya, hasta que gano una. Venga. A ver, Leo, otra vez. Ay, Dios mío. Ah, ya, no sé, es que, híjole. Híjole. Bueno, vamos a explotar aquí a Miquel, a Shami, que ya está aquí con nosotros y puede ser, este, como cuando se preparan sus fans para ver OnlyFans de Shami. Ay, muy bien. Eso puede ser, ¿eh? Maro. I'm available. Eso. Ahora como que quiere guerra, pero bueno. Eso. Ándale como que quiere guerrear, quiere guerrear el amigo este. Yo le pondría... Julio Paz. Venga, venga, Maro, venga. ¿Tú le pondrías, Maro? No, 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 no. Soy 100% hetero, Shami, paso. No, tú le pondría. Eso fue lo que dijiste, ¿no? No, es que me quedé pensando, me quedé pensando qué podría poner. No, pero está bien, ¿eh? No pasa nada. Gusto es un gusto. Como cuando Marito me dice, yo le pondría, ¿no? También le pondría. Ándale, ándale. Pues ya está, ya está, y mi meme ya ganó. No, 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 ganó el Shami. Ok. Bueno, se repito rápidamente al otro porque Guille García nos dice, como cuando checos mi celular y no veo el mensaje de mi novia. O de mi novia. Ah, también. Muy bien, Guille, gracias. Ok. Ahí va uno bonito también, otro de perritos. Vamos a ver. Primero vas tú, Maro. Este. Híjole. Como cuando por fin alcanzas a llegar al baño. Leo. Como cuando dicen, ahí viene tu crush, disimula. Sí, me gusta. Shami. Después de una toma de ayahuasca. ¿Después de qué? Una toma de ayahuasca. Ok. Ay, creo que Shami se la lleva, ¿sí? Se lleva el perrito. Venga, venga. Ok. A ver, a ti te gustan los de chiquillos. Maro. ¿Qué pasó? No. ¿Qué me conoces? ¿O qué ellas? Los memes. Este. Como. Como cuando, como cuando te dicen, no es por ahí. Sí, otra vez. Como cuando te agarran desprevenido. Este, no, no sé, no sé. Poder hacer este. Ay, Dios mío. Sí está difícil. Así sí. Si lo tienes que. Hacer rápido. Cuando lo tienes que hacer. Claro. Sí, por supuesto. Te da tiempo de pensarle y como que sí lo vas armando. Pero hacer un meme así rápido. Sí está difícil. Voy yo, voy yo. A ver, Robert. Venga. Venga, Shami. Venga, Shami. Como cuando te dicen que vas a tener un hermanito. Bueno, bueno, sí, ¿no? Lito. Ayúdame. Híjole, yo, yo, la verdad es que este, si está un poco complicado. Mira, pero, este, no sé. Que pudiese ser, no sé, si está complicado, la verdad es que no, no tengo como. Mira, ya, ya siendo niño, yo le pondría algo así como, como cuando ya te dicen que vas a regresar a clases y el lunes te regresan a semáforo amarillo. O también, mira, por lo que veo, su dentadora le hace falta un diente, entonces podría ser así como cuando te dicen, tu diente está flojito y te lo quitan de trancazo, ¿no? O sea, también puedes hacer, o sea, ese puede ser. Claro. Sí, sí, sí. Por la cara de terror que tiene el niño y está chimuelito, ¿no? Yo tengo uno que nadie va a entender más que ustedes, pero sería como cuando Jasmine pide la liga para la conexión a las seis de la mañana. Ándale, sí, sí, sí. Ándale, ándale. Oye, por ahí te escribieron uno, mi querida Jazz, de Guille García. Dice, ¿ya lo tienes? Sí, como cuando su mamá le dice que lo va a llevar al dentista. Sí, sí, claro, también se espanta, pobre chamaco. Le vamos a dar punto a Guille. Ya tienen un punto, Guille y Roger. Ok, tienes tres puntos, Marito, tienes cuatro puntos, Leo. Y mi Shami tiene seis puntos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga. Lo bueno que eres mala. Shami, ese, no, ese está complicado. ¿Qué es esa cosa con cuernos? No sé qué es. ¿Qué animal es? Es como una cabra. Es una llama. Es una llama. Es una llama, sí, es una llama. Es una llama, es una llama peruana. Llama. ¡Llámame! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Llámame! Está bueno. También. Era llama, no, bandido. Pero también tiene otra connotación, ¿eh? ¡Llámame! ¡Mira! ¡Está botada! Así con el acento argentino queda, ¡Llámame! ¡Llámame! Hace rato. Bueno, ya, ya, ya. Leo. Venga, venga. Bueno, yo, este, creo que sería algo así como, está como olfateando, ¿no? Algo, está así como, como cuando, como cuando, como cuando me llega un olor del recuerdo, ¿no? Una cosa así. Ok, creo que le voy a dar el punto marito esta vez. Fue el jueguito en doble, que está padre. Ok. Venga. Shami, este se me hace que lo vas a tener rápidamente. Qué bonito, bebé, a ver. Me veo guapo. Me veo guapo. No, no sé. Sí. Ok. Mara. Como, como cuando te dicen, ya gané las elecciones. Ok. Bueno, está bien. Este, yo en este caso le pondría, este, siempre guapo, nunca en guapo. Me gusta, me gusta, me gusta. Punto para Leo. Mientos. Ok. Siempre guapo, nunca en guapo. ¿Cuántas imágenes faltan, Miquel? O sea, ¿cuántas te vamos? Ustedes me dicen que ya le pagamos. Ok. Faltan como las sesenta, pero no más. Ah, no manches. Bueno, ¿a quién va? Ok, Shami. Tengo hambre. Exacto. Eso puede ser bueno. Maro. Como, como cuando, este, al otro día, cuando te, cuando te levantas con dolor de panza, al otro día del quince, al otro día del grito. Ok. Algo así. Algo así, Armaría. Algo así, Armaría. Ok. Como cuando te dicen, como cuando te dicen que vas a ser papá. Ok. Punto para Leo. Venga. Punto para Leo, me está grabando, Leo. Esa, esa que ya vayas siendo la última, ¿no? Vale. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Maro. Ust. Este. Venga, Marito, venga, Marito, venga. Dale. Venga, Marito. No se me ocurre nada. La verdad, no, ya, ya. Pasas. Paso. Como cuando te hacen un hechizo para amarrarte. Ándale, eso está bueno. Yo tengo uno que anda muy de moda y que aplica, ¿no? Así. Te hubiera conocido antes, yo antes. No sé si lo han visto. No. Creo que no. Pero esa es la chica antes, pues. Ajá, o sea, es que luego te dicen, nah, eres bien lindo. Te hubiera conocido antes. Y ponen, yo antes. Y aparece la chava bien satánica. Ah, ya, 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 ok. Yo le pondría como cuando tú te hagas solterona, te dice cómo conseguir marido. Ok. Ah, bueno, va relacionado con lo que dijo Shami con el amarre, ¿no? O sea, está bueno. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, vamos a ver. Quién ganó, quién ganó. Ok, ahorita la puntuación, pero falta verdad o reto. Bueno, tenemos a Roger con un punto, a Guille con un punto. Maro se queda con cuatro puntos. Leo tiene seis puntos y Shami tiene ocho puntos. Entonces va ganando. Ah, caray. Venga, bien, Shami, bien. Lo bueno que no eres nada buena para esto. Oye, Shami, y yo te quería preguntar, ¿a ti te han hecho algún meme o he hecho algún meme con alguna de tus fotografías? Ay, sí, pero no me acuerdo. Me han mandado a veces. Pasaron una hace poquito que era, estaba en caricatura Jorge Ortiz de Pinedo, estaba Próculo y Pompín. Y decía, queremos chimichurri. Con un cartel. Sí, de hecho no sabía la historia, me lo pasó un fan por Twitter. Sí. Se llamaba tu personaje, ¿no? Virginia del chimichurri. Virginia del chimichurri. Virginia del chimichurri. Y pusieron, queremos chimichurri o queremos más chimichurri, algo así mandaron. Bueno, pues sigue verdadero reto y aquí hay preguntas de todo. Entonces, quiero decirles que si ustedes no están dispuestos a compartir la pregunta, a responder la pregunta que les voy a hacer, entonces les tocará hacer un reto que yo les voy a poner. Es pregunta del público. Es pregunta del público. Podríamos también hacerlo del público, pero tengo una lista de preguntas, unas elevadas de tono, otras íntimas, otras graciosas, ya lo van a ver. Ok. Y las voy a sacar totalmente random. Me pueden decir números, entonces, para que vean que no hago trampa y que no me quiero ensañar con nadie. Si me dicen un número del 1 al 30, con gusto les hago la pregunta. Vamos a empezar por ti, Shami. Ok. Voy a decir mi edad, 21. No, mentira. Ok. La edad de Shami, número 21. ¿Alguna vez hiciste trampa en algún examen escolar, Shami, la? Sí, casi siempre. Me copiaba, cambiaba de tema. Sí, era bastante inaconstante. No estudiar, era mala alumna. O sea, buena alumna porque era capaz, pero sí, ahí era muy capaz también para hacer trampa. Una alumna ingeniosa. Muy bien. Un número leíto del 1 al 30. ¿No es el 21? Del 1 al 30. Pues 30. Venga. Ok. ¿Qué comportamiento infantil tienes el día de hoy actualmente? ¿Verdad o reto? ¿Qué comportamiento infantil tengo? ¿Qué comportamiento infantil tengo? Ok. Ok. Si se te permitiera usar solo tres palabras por el resto de tu vida, ¿cuáles serían esas tres palabras? Y tu mamá también. Bueno, bueno, sí, está bueno. Sí, lo que te digan, y tu mamá también. Oye, y tu mamá también. ¿No? Sí, claro. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Yami, ¿otro número elige? Voy a decir la fecha de mi cumpleaños, el 11. 11 de enero. Muy bien. Número maestro. Número maestro. Yami, ¿qué significa para ti tener buen sexo? Ah, bueno, justo. ¿Seguro que es la 11? Sí. Pues, bueno, una cosa es tener sexo y otra es hacer el amor. Pero, si hablamos de tener buen sexo, pues yo creo que ambos quedemos satisfechos, que haya buena química, que haya duración, resistencia, durabilidad. Muy bien. De grandeza, de corazón. Sí, yo creo que sea algo mutuo, ¿no? Pues el buen sexo es cuando ambos están satisfechos con el acto. Muy bien. Muy bien. Pero también el sexo haciendo el amor, ¿no? Claro, claro, claro. Listo. Venga. Siguiente número para todos ustedes, el 22, día de mi cumpleaños también. Ah, mira, maestro. Claro. ¿Cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Mi canción favorita de todos los tiempos, híjole, es que son varias, pero yo creo que sería de Queen, alguna, una de Queen, que se llama, no sé, es que hay, están peleadas entre Bohemian Rhapsody y I Want to Break Free, cualquiera de esas dos. ¿Una? Híjole. Híjole. Yo creo que I Want to Break Free, puede ser. Muy bien. I Want to Break Free. Mato, número 8. ¿Cuál ha sido el mayor error en tu vida? Órale. El mayor error en mi vida. ¿Haber nacido? No, mentira. ¿Haber nacido? ¿Haber nacido? Machada la Chavi, eh, bien. Es con cariño, vaya. Híjole, no sé, este, he tenido muchos, muchos errores, y no me arrepiento, la verdad, tampoco de mis errores, pero así que ya es el mayor, este. No haberme invitado a salir. Ese es un error. Ándale, ese es un error. Ese es un error igual. Bueno, ¿sabes qué? No, yo creo, yo creo, eh, una vez, una vez que se me salió de las manos un enojo y me peleé muy fuerte con un policía. Ok. Sí. Dije, dijiste que se salió y eso ya me entusiasmé, pero bueno. ¡Vámonos! Va con todo, Chami. A ver, te toca, Chami, un número. Número 1. El número 1. ¿Qué es la cosa, o cuál es la cosa más vergonzosa que has hecho, Chami? Vergonzosa. Es que como no tengo mucho filtro, muchas cosas no me dan vergüenza. Exacto. No sé. Ay, no sé. Es que yo, yo de repente me bajo a hacer pipí en la carretera, me vale madres, o sea, no, no, no se me ocurre algo. ¿Cuándo esté el tráfico parado, Chami? No, 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 ahí no. No es para tanto. Lo sumo, pasa un trailer y te toca el claxon, ¿no? Que alcanza a ver algo, la posición, ¿no? Porque siempre trato de tener cuidado de taparme un poquito, pero más vergonzosa, no sé, no se me ocurre. ¿Le ponemos un reto a Chami? Bueno, dale. Ok. Chami, si tuvieras que tener algo que ver con alguno de los dos caballeros presentes, ¿cuál elegirías? Ay, no te puedo elegir a ti. Ah, ¿verdad? Oye, pues sí, oye, estamos abiertos aquí, sí, claro. Todavía me gusta el plátano, no la papaya, pero... Oye, pero ¿es un reto eso? ¿Eso es un reto? No manches, eso no es reto. Eso no es reto, reto sería hacer algo, ¿no? Sí, el reto es que me lo diga. Ah, que te lo diga. Ah, bueno, va, dale. ¿Entonces elegirías? Si tengo que elegir... Ah, eh... Con Maro, con Maro. Con Maro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, sí se bañó Marito hoy. Muy bien, Loro. ¿Sabes por qué es mejor bañarse diario? Sí, ya entendí. ¿Qué dicen? Ah, no, para mí. Hemos trabajado juntos, ¿no? O sea... Claro. Claro. Chami, hemos trabajado bastante. Siguiente pregunta. Va, ¿me toca a mí? Pues... No, a mí. No, a mí. Ah, Leo. El número 18. Ok. Leito. Tu risa. Verdad o reto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No le vamos a ceder a nadie. Otra. Ja, entre nos. Es entre nos. Es entre nos. Otra, híjole, no, bueno. O sea, llevamos un año y medio de pandemia, encerrado. Órale. No, pues no sé. O sea, llevo tres años sin novia. O sea, súmale. No manches, Lito. No, bueno, pues ya fue. O sea, ya perdí la cuenta, milla. O sea, pues sí, échale un año y medio, dos. Así. Fácil. Ok. Yo creo que por, yo, yo creo que por eso, yo creo que por eso también lo, la ansiedad de comer o de salir o de hacer ejercicio, no sé. O algo. Sí, claro. Sí, no. De algún placer en la vida. O de dormir con Roger, aunque sea de dormir con Roger. Claro, claro, con el Roger, ¿eh? No, no, hombre. Oye, con razón, con razón, mi compadre Roger anda como muy callado, ¿eh? Oye, está diciendo algo, mi querida Shami. ¿Qué pasó, Shami? ¿Qué dices? Con angustia oral. Muy bien. Bien. Ah, bueno. ¿Un número? Un número, este, diez. Ok. ¿Qué es lo que nunca harías, incluso si sabes que solamente tienes dos horas más para vivir? ¿Qué es lo único que no haría, sabiendo que tengo dos horas para vivir? Doce horas para vivir. Aunque sepas que tienes doce horas para vivir. ¿Qué no haría? ¿Qué no harías? Uf. Este, matar. Eso no harías. No. O sea, que si tuviera cuatro, sí. Yo creo que todos somos capaces de matar, pero depende de la circunstancia, ¿no? No, bueno. No, yo, yo, no, yo. Bueno, yo creo que yo no. Depende, digo, una situación muy extrema. Bueno, si te viene a muerte. Exacto. Sí, 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 digo, no quiero decir tonterías, pero que estés viendo, que estés viendo que están atacando a tu papá, a tu mamá, ¿por qué no serías capaz de? Yo creo que sí. Igual Shami, igual Yasmín. Claro, por supuesto que te piendes. Sí, por supuesto. Eso sí. Oye, me hicieron sentir como un bicho raro. No, no te preocupes. Shami, número. Digo, cualquiera lo haría. Tú no te preocupes. El tres. El número tres. Entonces, cuéntanos un secreto de tu infancia, Shami. ¿Un secreto de mi infancia? No le vamos a decir a nadie tampoco. Ah, bueno. Quédate entre nos, quédate entre nos. Un secreto de mi infancia. No, a veces no lo puedo contar. Yo siempre, siempre antes de ir a dormir, cuando tenía como diez años, había dos vecinos míos del barrio, uno era rubio y el otro era morocho, y los dos me encantaban. Entonces yo afantaseaba que ellos me secuestraban, que venían montando a caballo. Y me secuestraban, pero los dos. O sea, evidentemente yo tenía fantasía de un trío de chiquita. No, mentira. No, no, no. Me gustaban los dos. Pero me secuestraban para darme un beso. Claro, a esa edad era como que nunca había tenido un beso. Entonces me secuestraban como para darme un beso en la boca. Y entonces, con eso fantaseaba mucho siempre. Como que todas las noches antes de dormir, soñaba diferentes aventuras, pero con el secuestro de ellos dos. Uy, ellos solamente. ¿Te acuerdas de sus nombres? Pablo, porque vivía a una cuadra de mi casa, y el otro no me acuerdo. El otro no me acuerdo. De Pablo sí me acuerdo, era el rubio. Pablo, si vives todavía por ahí, y ves también a Shami, ¿ya no? Ya muchos años, después se mudaron. Yo estoy viviendo ahí todavía hasta la adolescencia, más grande ya no. Vivieron mucho tiempo, pero ya después de adolescente ya se mudaron. Estuvieron como hasta los 15, 16. Pero siempre me gustaron, ¿eh? Pero si te pudieron secuestrar ahora, ¿aceptarías? ¿Esos dos? Sí, pero ya no sería eso, ¿no? Sí, ya no sería lo mismo, Villas. Sí, claro. Muy bien. Número, Milito. Este, el número 11, ¿ya lo dijeron? ¿Ya lo dijeron? Ya, es de Miquel. ¿Quiere la misma pregunta, Leo? ¿Quiere la misma pregunta? No, vamos por el número 12, entonces. No, otra, Leo. ¿Por qué? ¿Otra? Otra, no. No, no sé la respuesta. ¿Por qué? ¿Ya te sabe la respuesta? Sí. ¿Es parecida a la que dije anterior? Pues tiene que ver, entonces como que no tiene mucho chiste. No, mira, entonces la que sigue, cabalístico, para Lito 13. 13. Venga, el 13. Ok. Entre más me crece. ¿Qué parte del cuerpo te excita más? ¿Qué te acaricien, te toquen? ¿Qué alborotes? Híjole, este... Bueno, es que en realidad yo soy... No, 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 bueno, hace mucho... Ahorita donde me toquen jazz, donde me toquen... Ahorita donde me toquen jazz, aguas, ¿eh? Sí, no, mira, yo creo que una de las partes que sí es muy sensible, este, tal vez puede ser la espalda, ¿eh? Porque mucha gente no le hace caso a la espalda, pero yo creo que la espalda es una de ellas, y que se puede jugar muy bien, y puede... Pues yo no toque con ambas, o sea, tanto el hombre y también la mujer, como que por ahí va ese tema. Yo creo que la espalda es una de las, ¿no? Porque muchas veces, o sea, hemos enfocado en el tema de la mujer y dicen, no, pues los senos, no, pues que los glúteos, no, pues que... Sí me explico, pero de verdad, yo cuando pones así un tema más a fondo o experimentas más cosas, pues sí, yo creo que la espalda es una zona muy, 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 muy bonita de experimentar. Bueno, ya saben las fans de mi, de Milito, un masajito, y ahí lo tienen. Sí, yo por eso no voy a los masajes, porque pobre de las masajistas. ¿Cuál es tu posición favorita durante el sexo? ¿Cómo se llama la posición cuando la mujer está arriba? ¿El misionero? No. No, el misionero es al revés. Al revés. Bueno, la mujer está arriba. La balgata. La balgata de la vaquera. Creo que es la balgata. Creo que se llama la vaquera, ¿no? Bueno, depende en qué, o sea... Sí. Tiene diferente nombre, o sea, tiene diferente nombre por lo que te lo has entendido. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Hablando de mí. Por el sombrero. Hombre. Ok, este... Ya me puse rojo, Marito. Sí, ya me puse rojo. Es el fondo. Es el fondo. Es el fondo. A lo que voy. Es que es dependiendo de... O sea, si está de espaldas, creo que tiene un nombre. Si está... Es la vaquera. Es la vaquera invertida. No sé, pero bueno. Esa también es muy buena, ¿eh? Oye, es vaquera invertida, del lado sesgado, pero la vaquera. Muy bien, muy bien, ok. ¿Shami, número? Siete, ya lo dijeron. Ya. Ya, siete ya. Ocho también, nueve. ¿Nueve? Nueve creo que no. Sí, también. Sí. Ya. Diez puede ser. Dieciséis. Seis. Ok. Interesante pregunta. ¿Qué es un tabú absoluto durante el sexo para ti? ¿Un tabú? Algo que sea tabú a la hora del sexo. No siento que haya... Que no harías. Justo, de cosas que no te agradan, o sí. No siento que haya como un tabú. Cada quien. Yo no es que no tenga un tabú, porque tenga un tabú, pero hay cosas que decís por este lado, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Pero no es un tabú, es cuestión de gusto. Cada quien se sienta cómodo, ¿no? Sí, claro. Me leo, un número. Ok. El número, ya dijimos diecisiete. No, es un lindo número. Venga, diecisiete. Ok, me gusta. ¿Te han sorprendido alguna vez durante el sexo? ¿Y quién fue quien te cachó teniendo sexo? Híjole, no manches, de verdad. Híjole. Pues, mira, esto creo que en algún momento de un programa igual de sexo lo dije. Este. Pero. ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues nada más, y sí, ¿y quién? Pues es que sí, y sí, y fue un policía. ¿Por qué? Chilito precoz. Ay, querido. Oye. Ahí está Chami, se fue Chami y ya regresó y se perdió la mejor parte. Estoy cargando el celular que se está quedando sin pila, pero no sé si está cargando. Ah, muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. Marito, el número. Este, pues el que sigue, dieciocho, ya, ese fue el delito, diecinueve. Maro, ¿siempre eres fiel? ¿Siempre soy fiel? Sí, siempre soy fiel. Muy bien, Marito. Mira, mira, Leo, cómo se ríe, ¿eh? Dice, yo quería esa pregunta. ¿Eso por qué no me la diste a mí? Y Chami dice que será. Oye, venga, venga. Ok, vamos a la última ronda, si les parece bien. ¿La última qué? La última ronda de preguntas. Ok, ok, sí. Entonces, Chami, ¿un número? Veinticinco. Veinticinco. ¿Con qué animal te identificas más y por qué? Uy, tengo dos, pero con los caballos. ¿Por qué? Bueno, es un animal con el que conecto mucho. Y con los delfines también, pero bueno, con el caballo, porque es muy leal, es muy libre. Y pues se conectan mucho, son muy conectados. O sea, por algo se los utiliza también para equinoterapia, ese tipo de cosas. Pero son seres con una conexión, una inteligencia sorprendente, ¿no? Pero sí, son muy torpes también. Yo ahí sí me identifico, como me ando tropezando con todo, cayéndome, lastimándome. Y veo atrabancados también, ¿no? Pero sí, con el caballo, amo a ese animal. Muy bien. Muy bien. Leo, ¿un número? Una yegua. No, mentira. Una yegua, sí, claro, por supuesto. Oye, hablando de eso, el veintinueve, ¿puede ser? El veintinueve. Ok. Sí, mi Leo. Dice, ¿te gusta que antes del sexo haya un juego previo largo? Y si es así, ¿cómo debería ser este juego? Perdón que interrumpa, pero Leo anda sin sexo sin montón y le tocan todas las preguntas de sexo. Sí, todas las preguntas de sexo me están preguntando. Es lo que dice así. Media hora, más o menos. Y va a decir que no dure, por favor, que ya. Mira, en este momento yo creo que no había ni juego previo, ni nada previo. Y no es cierto. Lo que va. Oye, no, pues sí, yo creo que un juego previo siempre es bueno y música, yo creo que sería lo ideal. No se quita. Sí, así es. ¿Un bailecito? Pues no tanto el baile, pero conectas más, bueno, digo, finalmente conectas con la persona, ¿no? Yo creo que eso sería algo, algo que puede ayudar bastante a la relación o en el momento. Muy bien. Muy bien. Última pregunta ya es para el señor Maro. Última pregunta es 25. ¿Ya la dijeron? 26. Ok. Está padre. ¿Cuál ha sido tu peor cita en la vida? Antes de que te casaras, antes de estar, la peor de la vida. Peor cita, o sea, cita romántica. Ajá. Peor cita. Pues yo creo que de adolescente, yo creo que de adolescente, y si se le puede llamar cita, pero ya sabes que sales con los amigos y vas al cine y te toca así como que, pues la chava que nomás, pues no hay química y no platicas y no nada. Y este, lo que platicábamos en la mañana, que te dicen este, oye, y una amiga, ¿qué tal está? Pues tiene bonita letra, es buena onda, ¿no? Entonces. Ordena ya los cajones. Sí, y te toca, y te toca como que, pues ya, o sea, estar ahí por estar. Yo creo que esa, esa fue. Ok. Muy bien. No mencionaremos con respeto el nombre de, de la involucrada. No, y, y te lo juro que no me acordaría el nombre, si no, si lo decía, pues ya tiene muchos años. Claro. ¿Está viendo y le rompes el corazón? No, 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 no. Muy bien, chicos. Pues aquí todos contestaron, todos entraron, entonces seguimos con Shami ganando. Entonces les va a tocar. Venga, Shami, vienes con todo. Muy bien. Bueno, por último, si les parece bien, tenemos un juego que, que yo sé que a Shami le va a gustar porque sé que ella lo hace usualmente improvisar, actuar, entonces, este, pues voy a dar en la base de un pequeño cuento ya para, pues para que todos nos vayamos a dormir rico a la camita, se llama, ¿cómo le pusimos mi Leo? Pues así como se llamaba el programa de Shami cuando estaba trabajando con ella, un cuentito y a la cama, era algo así, ¿verdad? Pero era con una voz muy sensual de mi querida Shami, si ella lo dice, hasta adelante, venga, Shami. Un cuentito y a la cama. Exacto, exacto. Ese es el próximo, el próximo juego, un cuentito y a la cama. Muy bien. Exacto. Entonces yo les voy a dar el, el, el cue, les voy a dar la, la introducción de la historia. Ajá. Adelante, eh, ustedes tienen que seguir la, eh, la trama. Ok. Pueden tomarse turnos y si hace falta se los voy a estar dando yo. Ah, ok. Tú nos vas diciendo quién va hablando. Por ahora sí. Ok. También pueden, pueden irse de acuerdo ustedes mirándose o comunicándose de alguna manera. Ok. Muy bien. Era una tarde soleada de verano y el sol brillaba en su máximo esplendor. Shamila paseaba por el parque de los viveros con los pies descalzos, pues a ella le gustaba sentirlo todo. La hierba fresca, los rayos del sol, que agariciaban su piel suavemente. Agradecida con estos regalos de la naturaleza, Shamila se decía a sí misma. ¿Yo? Sí, sí. Ahí improvisas. Tienes que completar e improvisas. Ok. Ay, si apareciera mi príncipe azul desde atrás de un arbolito. Mientras esos pensamientos pasaban por su imaginación, desde lejos vio que alguien se acercaba sonriendo y agitando la mano. Era Leo, que al verla se lanzó a abrazarla y la saludó. Hola, Shami, ¿en qué piensas que te veo tan contentita? Shami respondió. ¿Y qué crees, Leo, que te veo tan calentito? No me saludes tan pegadito. Que esto no es abrazo de tamalito. Leo se sonrojó, pero sonrió divertido y le dijo. Pues, ¿qué quieres, Shami? Eres la primera mujer a que toco después de una cuarentena enorme. Y pues, aguas, porque es mejor que te hagas de ladito. Shami la se reía y entendía lo que estaba pasando. Y entonces le dijo a Leo. ¿Leo o yo? Shami la le dijo a Leo. Ah, Shami la le dijo a Leo. Ya me di cuenta, porque sentí algo duro, pero finalmente me di cuenta que era tu cartera, afortunadamente. De pronto, y dándole un abrazo por atrás, llegó Maru. Estaba también ahí y pasaba a saludarlos. Lo pasó, llegó y los abrazo, ¿no? ¿Qué pasó, Shami? ¿Lito o qué carterota? Amborroya divertidos. A Samira le gustaba el ingenio de Maru y le dijo. Ay, Maru, qué sorpresa y qué alegría verte por acá. Ah, y más que llegaste por atrás, tan sorpresivamente. Exacto. Es lo que te lo dijo, ¿por qué por atrás? Porque era el parque y viene a uno corriendo. Leo estaba tan contento de verlos, pues había pasado tanto tiempo que les propuso a Maru y a Shamila. ¿Por qué no vamos por unas buenas frías después de hacer ejercicio? Ya sean aguas ricas o cervezas, lo que ustedes prefieran. Yo me quedaré con un agua de papaya, porque hace buena para la digestión. Además, hace mucho que no pruebo ni como ese fruto rico, tan sabroso. No bueno. No bueno, no bueno. No bueno, no bueno, ¿qué? Pues el agua de papaya sale rica, ¿no? Y en la mañana dicen que es mucho mejor. Yo preferiría un plátano, pero licuado. A lo cual Maru respondió. Una polla, un par de huevos y jerez. ¿No? Los tres eligieron al restaurante y cada uno pidió la bebida de su preferencia. Leo, su jugo de papaya. Shamila, un rico batido de plátano. Y Maru, esta polla que llevaba muchos huevos y un poquito de jerez. Ok. Se quedaron platicando muchas horas y entonces decidieron que tenían que hacer algo diferente, por lo cual Maru les propuso. Oiga, ¿por qué no mejor en vez de estar tomando tantas bebidas raras, nos vamos a la casa de la jazz? ¿Le caemos? Shamila dijo. Sí, me parece buena idea, ¿eh? Vamos. ¿Y Leo? Yo voy, yo jalo, pero hay que hablarle antes. Hay que hablarle antes porque luego trabaja muchísimo. Pero vamos, vamos juntos todos como hermanos, agarrados de las manos. Le llegaron a jazz que es súper buena onda y que siempre está dispuesta a recibir a sus amigos. Y una vez que la vieron, le dijeron, ya venimos entonados. Tenemos ganas de hacer algo diferente. Shamila empezó con las sugerencias. ¿Qué les parece si jugamos a verdad o reto? A lo cual Leo dijo. Otra vez verdad y reto. La última vez no hubo ningún reto y todas las preguntas fueron muy fáciles. Mejor otro juego, ¿no? A lo que Maru surgió. Este, pues, pudiese ser a lo mejor un pocarito de prendas, ¿cómo ven? Shamila dijo. No sé cómo se juega eso. ¿Qué es? Y Leo le explicó. Tú solamente juega, nosotros te vamos diciendo. No hay ningún problema. No sé si pago. ¿Eh? La primera en perder fue Shamila. Tenía que quitarse una prenda, por lo cual eligió quitarse. Las botas. A continuación, el siguiente en perder. Fue Leo. Él decidió quitarse. La playera. Ah, no, espérense, no, la playera. Ja, 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 ja. Pero, este, pues, hablando de zapatos, mi tenis. Ya. Aquí está, déjamelo quito para que lo vea. Shamila, como no conocía el juego, seguía perdiendo. Yo esta vez decidió quitarse. La otra bota. Ja, 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 ja. Muy bien. Sí, oye, y luego el arete. Sí, lo voy a... Luego el sombrero. Habiera puesto más prendas, porque, bueno, dale. Maro estaba dudoso entre seguir el juego o hacer otra cosa por lo cual les propuso a los chicos Oigan, ¿por qué no mejor vemos una serie? ¿Por qué no mejor Netflix o Disney Plus? Ya me la dijo Me parece buena idea ¿Y Leo sugirió? Pues no sé, la verdad es que yo cuando invito a ver a alguien Netflix no es justamente para ver Netflix No sé qué intenciones tengas Marito Oye ¿Y Yasmin replicó? Oigan, para eso están Váyanse a su casa a ver Netflix cada uno Qué flojera me dan Me dan muchísima flojera los tres Muy bien Muy bien chicos ¿Les seguimos? ¿O ahí la dejamos? Pues tiene final El final ustedes se lo dan Pasaron varias horas de la noche Se divirtieron mucho Y Antes de irse Maro comentó Bueno chicos A ver cuándo nos volvemos a ver ¿No? La verdad es que la pasé muy bien También dijo Yo también Pero falta un poquito de baile Maro le dijo Pues si quieres bailamos Vale Leo Jazz Ahí sí Leo Jazz Adiós Oye Acompona a ver Netflix No bueno pues Ahí está bailando Shami Y ya sí Leo Ah, está bailando Pero tienes que pararte a bailar Shami bailaba Eso Pero ponga Son punchis punchis ¿No? No La de Muy bien Falta música Sí, bastante Y faltó producción Pero Después Miquel y Yasmin Y así la noche siguió Shami estaba encantada bailando Por supuesto Maro y Leo se divertían muchísimo Viendo a Shami bailar Yasmin estaba muy divertida Tomándose tequilas Y decía Este par no tiene remedio Pero eran sus amigos Y como los quería tantísimo Volvió a decirles Que el día que quisieran La casa estaba abierta Para ellos Y para Shamila Para pasar una noche juntos Los cuatro de nuevo Y con lo vinculado Este cuento Este cuento se ha acabado Muy bien Venga Aplausos para todos Oye Muy bien Lo veo medio tímidos chicos Pues es que todavía Es horario familiar Pues sí A todos menos a Shami Shami tú muy bien Shami muy bien Oye Shami es actriz Shami es actriz Pues ella sabe eso Yo lo sé No Me da miedo Me gusta estar en persona Que así a través De una pantallita ¿No? Sí claro Por supuesto Oye Shami Pero a ver ¿Cuál es tu crítica De este cuento Que fue completamente improvisado Y tú que has leído Miles de cuentos ¿Qué piensas? De este cuento ¿Cuál es tu crítica Como juez? Como jurado Estábamos improvisando Y yo creo que ya Como que hiló bien Bien todo Pues estuvo bien ¿No? O sea Faltó quemarlo Separar Abainar un poco ¿No? O sea Que alguien se sacara Algo más ¿No? Por ejemplo La camisita La llerita ¿No? Yo me saqué Las botas Chicos Pero Yo me saqué Un tenis Oye ¿La verdad Un tenis? Ya me lo puse Otra vez Oye Pero bueno Ahí está Yo la verdad Muy contento Y muy feliz De que Shami nos haya acompañado Miquel Marito Miquel Jazz Me gustó Estuvo divertido Se fue volando El tiempo La verdad Es que los juegos Son paraíso Ahora imagínense Si hubiéramos tenido Como una bebida Si es que toman O acompañarlo Con algo más Como dice Shami O sea En persona Yo creo que Es más relajo ¿No? No sé Es que aquí Por Zoom Es un poco complicado Claro La física ¿No? Acá con las redes Sí, claro Por supuesto Pero bueno Guille nos está diciendo Perdón chicos Muy bonito programa Me divertí mucho Gracias amigos Leo, Maro, Shamila, Yasmin Te queremos Guille Te queremos Guille Oye Siguió Siguió Robert El fan number one De Shamila Ya se fue Sí Puso acá De este lado Puso Gracias Shamila A tus pies Y sí Estoy suscrito A OnlyFans Y es un sueño Disfrutar de una Hermosura dama Y es fácil Suscribirse A mí se me hace Que este compa Te sigue Pero te ama Te ama de verdad Sí Yo también Es un tipazo La verdad Siempre Sus comentarios Son con mucho respeto Y muy bonitos Todo un caballero Y bueno Pues ahí OnlyFans Es Shamila Guión Bajo Oficial Para que se suscriban Chicos Que se vino Aproximamente Ahí está Pues métanse Métanse OnlyFans Ahí van a encontrar Entonces Shamila Guión Bajo Oficial ¿Verdad? Exactamente Igual que en el Twitter Con todo lo que viene De OnlyFans Que es www Ahora viene toda una cosa Antes OnlyFans Pero es Shamila Guión Bajo Oficial Ok Y son 5 dólares Al mes 100 pesos mexicanos Si no se meten A mi Instagram Y apenas está En mi perfil Está el link De OnlyFans Al igual que en un montón De publicaciones Ahí pueden encontrar El link Que los manda Los manda directo ¿No? A la página Y les doy una bienvenida En audio ¿No? De manera personalizada Entonces está Donald está padre Sí Ahí contesto los mensajes Mando más audios ¿No? Y todo A la gente Ok Muy buenísimo También está pendiente Ese encuentro Que tenemos que tener Con todos los Los fans Y los amigos De UNER Radio Ojalá que algún día En cortito Podamos estar Los cuatro juntos Tú por supuesto Muy invitada Shamila Y entonces Conocernos Y entonces bailar Y entonces ya veremos Hacemos el juego De la Del pócar De prendas O lo que sea O cantar Y escuchar a mucha gente Y seguramente Ese día va a ser Muy lindo Y muy divertido Exactamente Muy bien Pues muchas gracias Muchas gracias Jazz Por haber estado Quiero decir Públicamente Que ya se organizó Todos los juegos Ella se puso A chambear Ayer en la noche En la mañana Tuvimos una juntita Previa Nada más Para saber Más o menos De qué iba Pero nunca vimos Las fotos Nunca supimos Las preguntas Entonces Esa fue la sorpresa Precisamente Para los tres Para Leo Para Shami Y para un servidor Para que no estuviéramos Ninguno En desventaja Y bueno Finalmente La cosa era Pasarla bien Y por supuesto Hacerla pasar bien A quien estuviera Con nosotros Mi querido Leo El lunes Tenemos una entrevista Muy buena hermano Sí claro que sí Por supuesto Tenemos a Miquela Raquel Polansky Si está bien Dicho Bankowski Bankowski Perdón Raquel Bankowski No se lo pierdan ¿Quién es ella? Bueno Yo creo que Shami Si la conoce La recuerda Ella es gran actriz También es comediante Ella fue la que estuvo Haciendo el papel O interpretó De alguna manera A Martita Sagún La esposa de Vicente Fox Entonces Ella era Martita Entonces Muy a todo dar Muy amable Muy amable Sí no Y era siempre Muy a todo dar La van a pasar increíble No se la pierdan De verdad Una señorona Gracias Miquel y Yasmin Nuevamente Gracias Shami Por haber estado con nosotros Siempre como siempre Dos Las dos muy guapas Muy bien arregladas Muy a todos dar Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que estuvieron con nosotros Un abrazo fuerte Tengan excelente noche Ya fue esto El cuentito Y ahora sí a la cama Pásenla muy bien Más que bien Hasta la próxima Bye bye Feliz fin de Igualmente bye 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 Chau Chau